constantemente en este canal les estoy hablando de celulares y marcas que pocas personas conocen y uno de los comentarios más frecuentes es el típico que dice ay pero comprarlos y pruébalos personalmente así que eso es lo que he venido haciendo hace un tiempo les comenté de una marca calidad-precio llamada infinix e incluso hemos analizado algunos de sus teléfonos y el día de hoy lo vamos a hacer nuevamente yo soy juan y bienvenidos a tp-resurrecto vamos a comenzar con el unboxing la caja del equipo es bastante grande bueno en realidad bastante larga es grande y larga y qué mal sonó eso pero en fin una vez abierta nos encontramos el teléfono que pone ahí grandote 0 5g porque si este equipo cuenta con esta red lo que significa que a la hora de conectarnos a los datos móviles las velocidades de carga y descarga será muchísimo mayores y la latencia será menor lo que resultará en una mejor experiencia a la hora de ver vídeos jugar hacer videollamadas y bueno lo que sea esto siempre y cuando nuestro plan sea 5g nuestra tarjeta sim también y estemos en una zona donde haya cobertura y bueno creo que con esta marca de dónde salió infinix mobile fue fundada en el 2013 hechizo para anular automáticamente cualquier chiste con 13 y se ha expandido por más de 40 países principalmente de asia y áfrica han llegado a tener ritmos de crecimiento superiores al 140 por ciento por lo que ojito ojito que esta marca promete y bueno en la caja nos encontramos aparte del dispositivo el cargador que se agradece que aún a lo sigan incluyendo ya que otras marcas no lo hacen y los papeles como el manual la garantía y otras cosas que nadie lee nunca pero bueno vamos a lo que nos importa que es el dispositivo en cuestión comenzando por el diseño este es un equipo cuyos principales materiales de fabricación son el cristal y el plástico su peso es de unos 200 gramos lo que es el promedio normal de la mayoría de los dispositivos actuales vienen colores negro naranjado y azul que la marca llama cosmic black skylight orange y horizon blue este equipo tiene un estilo bastante particular sobre todo en el módulo de las cámaras de las cuales hablaremos más adelante que sobresalen bastante respecto al resto del cuerpo del dispositivo creando una curiosa curva ojoroba al lado izquierdo en el marco nos encontramos la bandeja para introducir la tarjeta sim mientras al lado derecho tenemos los botones de volumen el de bloqueo y la huella digital integrada este en la parte de abajo del dispositivo tenemos el conector jack de 3.5 milímetros para poner nuestros audífonos de toda la vida el micrófono el puerto usb tipo c y el altavoz lo primero que llama la atención al encender el dispositivo es la capa de personalización que en este caso se llama x o es o exox que en este caso es la versión 10 corriendo sobre el sistema operativo android 11 en general por lo que he probado en este y otros equipos de la marca este es un software bastante limpio que funciona sin mayores complicaciones no hay bugs o errores por cantidad como si sucede en otras marcas hablemos ahora sobre la pantalla el panel de este infinix es de 678 pulgadas cuenta con una resolución de 1080 x 2460 píxeles y con una tasa de refresco de hasta 120 hercios esto último significa que a la hora de por ejemplo jugar videojuegos podremos experimentar más cuadros por segundo o fps lo que resultará en una sensación más rápida más dinámica más fluida esto es especialmente bueno en shooters o juegos de carreras o bueno cualquier juego que requiera reacciones rápidas bastante genial para los gamers el brillo máximo de este es de unos 500 nits lo que significa que si usamos el dispositivo en exteriores un día soleado como que no vamos a poder visualizar muy bien las cosas esto es sinceramente lo que menos me ha gustado del equipo ahora bien en cuanto al músculo el cerebro el motor la potencia tenemos el chip mediatek dimensity 900 que junto a las 8 gigabytes de ram lp de dr 5 y los 128 gigabytes de almacenamiento ufs 3.1 nos brindan un rendimiento bastante bueno este equipo es capaz de correr sin complicaciones la gran mayoría de juegos y aplicaciones actuales y es algo que de hecho comprobamos probando un par de títulos que se mueven con bastante soltura ahora bien en cuanto a las cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles y otras dos cámaras complementarias de 13 y 2 megapíxeles la cámara es buena más no excelente tiene una buena cantidad de opciones el rango dinámico me parece que es mejorable pero en general a decir verdad cumple bien para el uso diario es más que suficiente en cuanto a la batería sus 5000 miliamperios ahora no decepcionan para nada y bueno en conclusión este equipo es una opción diferente para quien quiera un teléfono calidad precio y no sea el mismo los mismos que compran todos siempre tiene muchas cosas buenas también otras por mejorar pero yo por ahora la verdad lo recomiendo déjenme saber en los comentarios que teléfono les gustaría que trajera en un próximo vídeo nos vemos luego cuídense mucho lávense las manos no se enamoren y miren estos otros dos vídeos que les dejo por aquí